No, muy optimista, porque desde que empezamos con este tema, la verdad que hemos ido progresando en la construcción, progresando en que se entienda mejor por parte de la sociedad esta necesidad de construir una alternativa. Nosotros no somos anti-nada, pero tenemos muy en claro que con Cristina ni con Macri la cosa va a funcionar. No solamente en lo económico, porque no hay que mirar solamente lo económico. Hay cuestiones de definiciones culturales de país que lamentablemente se dinamitaron mucho en la gestión anterior y que hoy tenemos grandes problemas en lo económico y en lo social por algunos mensajes o algunas políticas públicas que fueron consolidando un modelo de sociedad que no va a construir integración, que no va a construir sociabilidad, que no va a construir sociedad. Entonces, en esa preocupación, sin ser demasiado técnico, lo que hemos tratado de hacer desde febrero, marzo, creo que fue la última vez que hablábamos con vos, que fue donde empezamos las reuniones. Sergio Massa se propuso hacia adelante construir una alternativa, estamos convencidos. Nosotros siempre fuimos por lo que se llamaba el camino en medio y fuimos linguñados porque estábamos en el camino en medio. Bueno, nosotros estamos convencidos de eso. El camino en medio no somos nosotros, sino que es lo que hay que construir. En esto Sergio tuvo siempre mucha amplitud, desde los margaristas, los socialistas y demás. Y ahora pegamos este vuelco contundente donde siete gobernadores, que son peronistas. Ya digo, porque acá nos quedan dando vueltas donde está el peronismo, donde no va a estar el peronismo. No somos unidad ciudadana, no somos unidad ciudadana, son peronistas. Se definen junto con Miguel Pichetto como una de las estructuras del Parlamento y con Sergio Massa como un conductor de un espacio político que ha sabido entender esto de construir y que se ha roto el alma para poderlo construir. Así que hoy no se definieron candidaturas, pero sí el espacio sale para adelante. Realmente, reitero con esta definición, para los ciudadanos de Mercedes, no somos anti nada, pero sabemos que hay que construir una alternativa. Y sobre eso hemos trabajado. Se van a seguir sumando sectores, se van a seguir sumando fuerzas políticas. De aquí para adelante empieza más la transversalidad, donde, reitero, los socialistas, sectores del radicalismo, el progresismo mismo, bueno, tienen un campo de acción que yo creo que vamos a llegar a grandes coincidencias. ¿Con qué visión de país? No, no, desarrollo. Si vos no hablás de que, o sea, lo único que está claro, además de todas las cuestiones, además de todas las cuestiones políticas, como yo te decía hoy, culturales, que fueron un daño tal vez tan importante como lo económico, hoy, si vos no cuidás el empleo, el desafío del mundo es cuidar el empleo. Y cuando vos tenés un gobierno que cree que el Estado se tiene que correr y dejarle todo librado al mercado, bueno, es el fracaso en su definición. Y las consecuencias las paga la ciudadanía. Nosotros sabemos que no hay forma de generar que la Argentina visibilice su potencialidad, es si no cuidás las pymes, si no cuidás el desarrollo, si no discutimos fuertemente el sistema educativo, si no hablamos claramente de la territorialidad. Y en el proceso que viene hacia adelante, tiene que sí o sí estar, y modestamente uno ha tratado, tal vez, no con la visibilidad que uno hubiese querido, pero el tema medio ambiente es uno de los desafíos que tiene. Argentina hoy, el endeudamiento que nos está generando este gobierno, imposible de cumplir, ya lo han dicho los economistas nuestros, o sea, Argentina va camino a un default si realmente no vuelve a una negociación para el año 2000, fines del 2019, principios del 2020. Pero, ¿qué es lo que nos preocupa más del gobierno? Hoy, en el mundo, lo que está en discusión y cómo hay que preservar son los recursos naturales. Este gobierno ha hecho una entrega terrible, y por lo menos creo que todavía estamos a tiempo de poderla revertir, de nuestros recursos naturales. Bueno, sobre eso, por lo menos modestamente, con mis limitaciones, trataré de trabajar todo lo que viene. La última, usted ha hablado de una alternativa, somos diferente a Macri, somos diferente a Cristina, al gobierno anterior. ¿Dónde se le encuentra a ese sector del kirchnerismo, que hoy tiene seguramente un importante seguimiento? No, no, bueno, yo no lo puedo definir. La estrategia de ellos se la tendrán que dar ellos, y ojalá llegáramos a una convergencia de todos los sectores, pero con una mirada distinta de país. No, mirá, yo estoy convencido de que hay cosas que en el modelo de Cristina, particularmente, la sociedad compara, dice, ¿antes estaba mejor o estaba peor que ahora? No, está mejor que ahora, seguro, en el gobierno anterior. Bueno, no llegó al tiempo en donde eso explotaba, donde Argentina se financió con la venta del dólar futuro, y vendieron lo que no tenían, digamos, hay montones de cuestiones que son de discusión. Bueno, nosotros tenemos claro esto, y vuelvo a repetirte, venimos haciendo un esfuerzo desde el año 2013 para adelante, de marcar que claramente tiene que construirse una alternativa. Bueno, y en eso estamos. Ahora, ¿qué van a ser las otras fuerzas políticas? Bueno, será una definición particular. Ojalá el debate termine en donde se entienda que no hay, o sea, que unidad ciudadana no puede ser, digamos, el principio y el fin de la historia de la política argentina.